¿Cuántas veces al iniciar el año se han prometido un montón de cosas que al final no terminan cumpliendo? Hey, bienvenidos nuevamente a mi canal si son nuevos. Hey, ¿cómo están? Bienvenidos si ya me han visto antes. Hey, ¿cómo están? ¿Qué pasa? ¿Qué tal va tu semana? ¿Todo bien? Yo estoy muy feliz y muy agradecido de tenerlos nuevamente aquí en otro video. Ok, primero, ya sé que hace algunos días atrás había subido un video muy parecido a este, pero que lastimosamente me tocó borrar por copyright. Y por alguna razón pensé que nadie se daría cuenta de eso, pero justamente luego de borrarlo, todos mis videos anteriores y todo mi DM de Instagram se llenó de mensajes de personas preguntándome dónde se había ido ese video. Así que por eso decidí hacer uno muy similar, solo que ahora decidí agregarle otras cosas que estoy poniendo en práctica. Probablemente el algoritmo después de que lo eliminé no lo recomiende, así que les agradecería mucho si le pueden dar like y comentan cualquier cosa para impulsar más este video. Si 2022 hasta este momento ha sido el mejor año de sus vidas o por el contrario no era nada de lo que esperaban, están en el video correcto porque esto es para ustedes. Así que sí, como lo vieron ahí en el título, en el video de hoy quiero compartirles todo lo que yo hago para cumplir mis metas y que cada una de las cosas que me proponga se vuelvan realidad. Estaremos hablando de cómo estructurar cada una de esas metas, cómo crear la vida de tus sueños, todos mis métodos de manifestación, sobre hábitos nuevos y la forma correcta de hacer un vision board. Esta probablemente tendrá que ser una de las cosas más motivadoras que logren ver, así que no importa si están viendo esto a inicios de año, a mediados o a finales. De verdad, de todo corazón, creo que sin importar cuando estés viendo esto, cualquier día es un buen momento para tomar acción y empezar a hacer cambios en tu vida. Para empezar, yo soy un fiel creyente de que todas esas cosas que nos proponemos a inicio de año no se cumplen porque no estamos realmente intencionados a eso. Y con eso me refiero a que años atrás yo solía ser esa típica persona que decía que los propósitos y resoluciones no existían y que no había una forma de poder mejorar o cambiar tu vida porque la vida ya estaba perfectamente escrita. Pero todo eso fue hasta que descubrí todo lo que les voy a enseñar en este video. Al igual, otra cosa que considero demasiado importante es no solo dejar esto para inicio de año, sino estar constantemente evaluando hacia dónde vas y qué estás haciendo para alcanzar todo eso que te propusiste. Porque de lo contrario, lo único que haremos será estancarnos y esa no es la energía que queremos para 2023. Ok, antes de empezar, quiero que hagamos una reflexión demasiado rápida para contarles cómo todo esto que les voy a enseñar en este video hizo que 2022 fuera el mejor año de mi vida. 2022 Y así, ustedes pueden motivarse a hacer lo mismo. 2022, sin duda alguna, ha sido el mayor highlight de mi vida hasta este momento, se los juro. Primero, tuve la fortuna de trabajar con marcas increíbles con las cuales jamás en toda mi vida pensé que trabajaría. Fue sin duda alguna el año de mi vida en el que más he viajado y más he conocido lugares increíbles también. Fui lo más económicamente libre de lo que jamás he sido también en toda mi vida. Tanto así que durante todo el año no tuve que preocuparme ni un solo mes por el dinero. Y la cosa más importante y por la que todos los días me levanto aún más agradecido fue y es poder dedicarle todo el tiempo y todo mi esfuerzo a este canal. Haciendo que crezca y todo eso es gracias a ustedes. De verdad, si hace algunos años alguien me hubiese dicho que ahora mismo esta sería mi vida y que este sería mi trabajo y que este sería yo, nunca ni en mis sueños más salvajes lo hubiese creído. Al igual, sin duda alguna, tuvo que haber sido el año en el que más trabajé mi salud mental y mi estabilidad. Entendiendo que si eso no estaba bien, nada en mi vida lo estaría. Me dediqué mucho al igual a hacer ejercicio, esta vez no obsesionándome por mi cuerpo ni por los resultados. Y sorprendentemente, ahora mismo tengo un cuerpo que jamás había tenido. ¿Y saben qué es lo mejor de todo esto? Que literalmente todas estas cosas fueron mis propósitos del año pasado. Ok, el primer paso y lo más importante que vamos a necesitar para hacer todo esto es tener ya sea una libreta, un journaling, un cuaderno, lo que sea que tengan. Esta es literalmente mi libreta del año pasado, aquí escribí como cada cosa, pero como ya la llené, decidí que utilizar esta porque realmente me gusta mucho, pero me di cuenta como cuando la compré que no era ni un journal, ni un cuaderno, ni nada, era como un planner semanal. Entonces como que tiene el planeador y no tiene como donde escribir muy bien, así que esta no me funcionó. Por lo que ahora decidí hacerlo en un journal. Lo primero que tenemos que hacer entonces es tomar dos hojas de papel. En la primera lo que tenemos que poner son todas esas cosas que no nos gustan de nosotros mismos y esas cosas que queremos dejar en el pasado. Al igual es bastante importante que pongas todas esas cosas que crees que no te dejan avanzar y no te dejan conseguir la vida de tus sueños. Es muy útil saber qué cosas no están funcionando bien en nuestras vidas para así tener un mejor manejo y poder hacer una acción para cambiarlas. Luego en la otra hoja lo que van a hacer es una de las cosas más importantes y más difíciles también. Aquí lo que van a hacer es una lista de todas esas cosas que más les gustan de ustedes. Cosas que aman, cosas que resaltan, cosas que los hacen ser ustedes mismos y todas esas cosas que quieren seguir conservando para su futuro yo. Puede ser desde tus hábitos, su mentalidad, tu forma de hablar, tu forma de expresarte, tu físico. Cada una de esas cosas son muy importantes de que las pongas en esta lista. Ahora lo que vamos a hacer en una de las dos hojas, la que sea, es hacer una lista describiendo cómo es ese futuro yo. Vas a poner los detalles más específicos. Vas a poner cómo actúa esa persona, cómo es esa persona, cómo habla esa persona, cómo se rodea esa persona, cómo siente esa persona, quiénes son sus amigos, cuál es su trabajo, cuánto dinero gana, cuál es su rutina. Esta es la parte más importante de todas porque desde aquí les enseño cómo es que vamos a poder hacer otra de las siguientes partes. Ahora bien, luego de que ya hayamos hecho esto, viene una de las partes que creo que son más necesarias y más útiles, pero donde más las personas fallan al querer alcanzar como sus propósitos o sus resoluciones. No podemos pretender cambiar nuestro futuro, cambiar lo que somos ahora y querer alcanzar cada una de esas cosas si no tenemos una percepción clara de nuestro futuro yo y de cómo se ve esa persona. Por lo cual, aquí es donde más fallan las personas al no saber cuál es la percepción de sí mismos a largo plazo porque esto depende cómo vamos a trabajar en nuestras metas y cómo vamos a conseguir todas esas cosas. Y en lo personal, yo sé que capaz es demasiado complicado y demasiado difícil poder tener como esa proyección y poder visualizarte. Así que lo que yo les recomiendo en este caso, que es lo que a mí más me funciona y lo que a mí más me sirve constantemente, es sentarme en un lugar o estar en un lugar donde me sienta tranquilo, cómodo y en paz y buscar inspiración ya sea donde ustedes la encuentren. Puede ser de cuentas en Instagram, personas que conozcan o como yo, en Pinterest. Algo que yo solía hacer mucho cuando quería cambiar como todo mi físico y cuando estaba como obsesionado por querer lucir diferente y dejar de verme como me veía antes era entrar a Pinterest y estar odiándome por no verme y no lucir como las personas que estaban ahí, por no tener el cabello de esos chicos, por no poder tener la piel así, porque mi cara no fuese de esa forma o por no parecerme en lo absoluto a esas personas. Pero una vez entendí que literalmente lo que yo estaba pensando era lo que estaba trayendo a mi vida, cambié esa sensación y me creé un tablero de chicos a los que aspiraba a ser. En ese tablero pueden poner imágenes de personas que constantemente los están inspirando, ya sea físicamente, ya sea porque tienen las cosas que ustedes quieren, porque trabajan en lo que quieren o porque tienen un futuro muy similar a lo que ustedes quieren tener. La idea básica de ese tablero es que siempre que entran ahí, logran inspirarse y logran sentir como si ustedes ya fuesen una de esas personas. Y es demasiado loco, pero creo que esto de la visualización tendrá que ser una de las cosas que más funcionan, de verdad. Porque cuando menos te das cuenta, empiezas a verte y a lucir como siempre has querido. Y creo que indiscutiblemente este tendría que ser uno de mis trucos y mis tips más grandes para poder alcanzar ese glow up que siempre han querido. Ahora viene mi parte favorita de todo esto y mi forma favorita de manifestar y es el scripting. Wow, de verdad creo que esta tendría que ser la forma más fuerte de manifestación que yo haya conocido, se los juro. Como yo lo he escrito acá, se ha cumplido o en algunas ocasiones mucho mejor. Script, si lo traducimos, significaría guión y scripting significa guionar. Lo que eso significa entonces es hacer el guión de tu vida. Luego de que visualices, si hayas hecho todo el tablero y todo lo que les enseñé en el anterior paso, van a empezar a escribir la vida de sus sueños sin poner límite alguno. De verdad, aquí pueden ser lo más locos y visionarios que jamás han sido. Vas a verte a ti como el personaje principal o el main character y vas a hacer el guión de cómo es esa persona. No hay una forma en específica en la que se haga el scripting. Así que si una persona les dice o les enseña cómo es que tienen que hacerlo, esa persona no sabe manifestar. Lo único que yo les tengo que recomendar y decir es que tienen que tener mucho cuidado con lo que escriban y pongan acá porque corren el riesgo de que todo esto se vuelva realidad. Sabiendo que no hay una forma exacta en la que se debe hacer, sí les quiero dar mis trucos para que esto sea mucho más eficiente y se cumpla todo lo que tengan acá. Lo primero y la cosa más importante es escribir todo lo que está aquí en forma presente como si ya estuvieses viviendo esta vida y como si ya tuvieses todo lo que pones acá. Otra cosa que también les puedo recomendar que a mí me funciona mucho es empezar dándole las gracias al universo, Dios o lo que sean lo que ustedes crean por cosas tan simples como tendrían que serlo. Respirar, sentirse vivos, poder dormir, poder sentirse tranquilos, la ropa que tienen. De verdad, agradecer lo más mínimo hace que nuestra frecuencia vibracional se eleve muchísimo y nos encontramos en la vibración del amor que tendría que ser una de las vibraciones altas sino que la más alta y cuando estemos agradecidos todo lo que ponemos acá se cumple mucho más fácil. Luego, lo que me gusta hacer es hacer otra lista por cosas que estoy deseando ahora mismo sintiendo y agradeciendo esas cosas como si ya las tuviera. Hace que de una que otra forma te lleguen. Eso es lo mágico de agradecer por todo eso que no tienes pero que ya sientes en tu vida. Como cada sueño sin un plan es un propósito más, algo que planeo hacer este año que de hecho hice el anterior, es escribir mis metas a largo plazo y luego estructurarlas mes por mes. Voy a intentar explicarlo un poco mejor. Lo que hice el año pasado fue dividir mis metas por los meses del año enero, febrero y así con todos. Una de mis metas más grandes era poderle llegar a más personas y crear una comunidad mucho más sólida. Así que si mi meta era llegar a 400.000 suscriptores, tenía que ver qué cosas podía hacer mes con mes para acercarme a ese propósito. Entonces escribí mi meta para ese mes y ponía qué cosas podía realizar, ya sea hacer más videos, hacer más dinámicas, hacer más temas de interés y cosas relacionadas. Lo mismo sucedía con el tema del fitness y el ejercicio que también era algo muy importante para mí. Si mi propósito era subir mi porcentaje de masa muscular y bajar mi porcentaje de grasa, qué cosas podía hacer para acercarme a eso. En este caso, por ejemplo, lo que podía hacer era hacer más cardio, comer menos carbohidratos, priorizar la proteína, el ejercicio de fuerza y cosas por el estilo. Porque de lo contrario, dentro de los próximos 12 meses, lo más probable es que luego eches un vistazo hacia atrás y ni siquiera te acuerdes de las cosas que te propusiste al iniciar el año. En cambio, si las escribes mes tras mes, eres mucho más consciente de las cosas que estás haciendo para poder alcanzar eso. Pueden hacer diferentes listas, ya sean listas de trabajo, redes sociales, fitness, universidad y en verdad cualquier cosa, lo que sea. Ahora, la siguiente parte y la que sin duda alguna más me emociona tendría que ser el vision board. Yo por lo general, lo que solía hacer los anteriores años era siempre hacer el vision board de forma digital y ponerlo como de protector de pantalla, tanto en mi computador como en mi teléfono. Y si no tienes la posibilidad de hacerlo de otra forma, yo honestamente sí creo que funciona. La única cosa con respecto a esto es que tienes que ser muy consciente de las cosas que tienes ahí. Porque algo que al menos a mí me solía pasar era que después de unos meses o probablemente semanas de que hacía mi vision board y lo ponía ahí, ya no lo estaba sintiendo y no lo estaba viendo de la misma forma que cuando lo creé. Porque simplemente lo veía ahí como algo aleatorio. Cuando ese, tendría que ser sin pensarlo dos veces la parte más importante de hacer nuestro vision board. Así que para que eso no me pase este año, decidí hacerlo de forma física. Mi plan ahora es ponerlo enfrente de mi cama para que sea lo primero que vea al despertar. Uno de los errores más grandes, al igual que cometen las personas a la hora de hacer su vision board, es no ser muy conscientes de las cosas que están utilizando y que están poniendo acá. Lo que suele pasar muchas veces es que nos dejamos llevar por imágenes que sean lindas o estéticas, pero que realmente no se alinean con nuestro propósito y lo que queremos conseguir. Así que lo que yo les aconsejo y lo que más les recomiendo es que busquen imágenes con las que ustedes realmente vibren y se sientan conectados. Yo en este caso decidí imprimir las imágenes que más se alinearan con mi propósito y con lo que más quería conseguir este año. Así que después de que ya hayamos buscado nuestra inspiración y ya tengamos esto o esto, o lo vayamos a hacer de forma digital, el mayor tip que les puedo dar con respecto a esto cuando lo estén haciendo es que estén sintiendo cada imagen que estén poniendo ahí. Porque al hacerlo así y al sentirlo de esta forma, literalmente el universo no tiene más remedio que darles todo lo que están sintiendo. Luego de que ya lo hayan hecho, lo que tienen que hacer ahora es ponerlo en el lugar donde más tiempo permanece y donde más puedan verlo. Otra cosa que quiero implementar este año y que al igual me parece bastante importante es tener un tablero donde pueda priorizar como las actividades que tengo que hacer durante todo el día. Yo soy alguien que si no está viendo lo que tiene que hacer probablemente intento evitarlo o procrastino mucho para hacerlo. Así que esta es una muy buena idea para poderme recordar todo el tiempo las cosas que tengo que hacer. Lo único que hago es dejarlo como en el escritorio donde todo el tiempo estoy como editando y trabajando y así voy como enlizando las cosas que tengo que hacer y cada vez que realicé una la voy tachando y así priorizo como todo mi vida y creo que resulta bastante bien y bastante fácil. No puedo creer que les esté enseñando esto, de verdad. Sí, básicamente este es mi vision board. Creo que se alinea perfectamente a lo que quiero conseguir este año. Creo que literalmente así es como me siento y así es como me visualizo y puedo sentir cada una de estas cosas como si literalmente fuese mía. No saben lo mágico y lo increíble que es esto. Creo que no lo pueden ver pero en esta parte literalmente como que dice mi nombre, edita la imagen a tamaño real con mi nombre para literalmente sentirla. ¿Saben de lo que hablo? Igual sería muy cool que ustedes me compartan en la parte de los comentarios cuál es el sueño por el que más están trabajando este año y así nos podamos motivar entre todos. Así que si quieren pueden comentarlo. Así que sí, eso va a ser todo por este video. Realmente espero les haya gustado y les haya servido. Ya saben que si les gustó este video me apoyan un montón dándole like por allá abajo y también comentando cualquier cosa. Así podemos salvarnos de repente del algoritmo. De verdad es muy importante para mí. Igual este video es para las personas que quieran verlo. Así que háganme saber si fue que les gustó. Recuerden que tengo redes sociales para que vayan y me sigan. Todo el tiempo les estoy leyendo por allá. De verdad todo el tiempo estamos hablando así que vayan a seguirme a Instagram, TikTok si quieren. Ahora sí no siendo más. Gracias por ver este video. Suscríbanse, síganme y yo los veo en la próxima. Bye.